hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal como muchos de ustedes ya saben mi nombre es juan sánchez y nos dedicamos a crear contenido de cómo ganar dinero por internet sobre nft páginas freelance y mucho más el día de hoy bueno tenemos un nuevo mensaje de lo que viene siendo el CEO de Raúl soles ha aparecido esta persona que dice mis lindos no se preocupe aquí tenemos por acá información de lo que viene siendo lo más reciente recuerden que tengo un grupo en telegram en donde comparto información de nuevas plataformas que tienen tiempo que están generando dinero algunas que son de encuesta mini tareas dependiendo de qué plataforma te gustaría trabajar puedes ganar dinero con ellas por internet y bueno por acá sin más que continuar vamos con el mensaje de Raúl soles que lo tenemos por acá vemos aquí estimados usuarios y miembros de la comunidad déjenme para que no se escuche un segundo vamos a cerrar el micrófono estimados usuarios y miembros de la comunidad vengo a través de este vídeo para informarles a todos sobre los últimos acontecimientos no pretendo en ningún momento eximirme de responsabilidades que tengo como CEO ante todos los problemas que estamos enfrentando sigo trabajando incansablemente para encontrar soluciones desafortunadamente he sido un blanco de muchos ataques por parte de miembros que están violando la ley y agravando aún así más la situación al amenazar miembros de mi familia que no tienen participación y nunca tuvieron conocimiento de ni siquiera cómo funcionaba o funciona Solesbot se están tomando medidas legales apropiadas para hacer frente a todas estas amenazas respecto a los líderes que forman parte de nuestra comunidad quiero dejar claro que no tienen ninguna responsabilidad de las cosas que han acontecido ya que no tenían autonomía para actuar o resolver cuestiones relacionadas a las operaciones reitero no apoyo ataques a ningún líder y lo libero a todos de toda responsabilidad así como también quiero desmentir a todo aquel que está usando mi nombre para pedir dinero diciendo que la única forma de poder recuperar sus fondos es falso y también decir que si alguien está diciendo que ha recibido amenazas de mí también es falso porque no he mantenido contacto con ninguna persona a no ser mis propios abogados a todos le pido comprensión pues continúo aquí trabajando y buscando una solución que nos pueda ayudar a todos los afectados dentro de todo este problema que hoy en día estamos enfrentando muchísimas gracias a todos por la comprensión Raúl Soles acá y seguimos trabajando bueno realmente como podemos ver ya aquí Raúl Soles dando el último mensaje actualizado fue publicado por la página oficial de Soles Bot en Instagram como también si no me equivoco en su plataforma de Instagram también oficial como Raúl Soles bueno realmente aquí podemos ver ya un Raúl diferente a los vídeos que él anteriormente mencionaba tiene otra cara se ve con ojera cansado seguramente esta persona ya se encuentra por así decirlo en un de esos paraísos fiscales en donde no llega a lo que viene siendo la Interpol o este tipo de policía para mí realmente no tiene mucho sentido este vídeo creo que realmente lo ha hecho porque se ha visto en amenazas con referente a su familia no yo creo que no hay posibilidad o las personas que aún tienen esperanza con este vídeo de que la plataforma vuelva realmente el 99% es que eso no va a suceder para mí está sacando este vídeo porque últimamente está recibiendo mucha amenaza por parte de hacia su familia debido a que se llegó a filtrar por internet su dirección de vivienda su identidad de venezolana su RIF entonces dan con familiares a lo mejor muy cercanos a él como lo que pueden ser la mamá el papá sus hermanos su familia y bueno realmente por así decirlo no son responsables realmente por la voluntad de esta persona y bueno han recibido ciertas amenazas con tal de que tuvieron que dar con Raúl Soles para que se diera a dar a entender que ni él ni los líderes más cercanos tienen responsabilidad sobre el proyecto realmente como ya lo he mencionado anteriormente en mis vídeos para mí Raúl Soles fue una persona que lo utilizaron él realmente no es una persona que está detrás del proyecto para mí no fue el que se robó todo el dinero que si se haya aprovechado que si se obviamente fue lo que hizo fraude y también ganó mucho dinero sí pero no fue la persona que estuvo en la creación de de la página de las wallets porque como ya lo habíamos colocado en evidencia en vídeos anteriores él nunca nunca se anticipaba a los anuncios él decía tipo la plataforma tenía una actualización y luego de eso él decía que había actualización la plataforma sacaba un token después que salía el token en la plataforma él anunciaba que salía un token entonces realmente cuando tú eres CEO o dueña de la empresa tú siempre eres como participe de manera de todos los eventos todas las noticias que tú vayas a dar de tu empresa entonces para mí esta persona realmente fue quien se llevó toda la responsabilidad como estafador pero hay mucho más personas detrás de este proyecto que la cual Raúl Soles prestó su imagen y obviamente es el más afectado podemos chequear en el vídeo que como les mencioné cara de agotamiento de que no la ha pasado bastante bien por el eco de la habitación se puede saber este tipo de eco viene siendo cuando un cuarto es muy hambre o realmente hay pocos muebles o poca persona dentro de él por lo tanto se puede sentir que esa vida de lujo por la que está pasando realmente no la está pasando ahorita a lo mejor se encuentra en un cuarto aislado con un portátil una mesa y una silla únicamente debido a que muchas personas como le he mencionado han invertido mucho dinero en Solesbot y posiblemente están detrás de su búsqueda o hayan denunciado ciertamente a esta persona para dar con él y bueno esta persona obviamente se oculta no recomendación con este tipo de mensaje es muy importante mencionar que no caigan en estafas con respecto a este tipo de mensajes si le llega un mensaje en el privado si eres una persona que tenía cinco mil diez mil tres mil dólares no caigan en mensajes con con respecto a que si le das el 10% si le das el usuario recuerden que hay muchos estafadores y también hay muchas personas ingenuas que piensan que pueden recuperar el dinero o que el proyecto va a volver y pueden aprovecharse de una vulnerabilidad de las personas con respecto al conocimiento de este tipo de plataformas ok un consejo personal actualmente este estamos en este canal de telegram en donde como les mencioné avisamos sobre plataformas para ganar dinero y bueno mi recomendación con las plataformas ahorita ponzi con diferentes temáticas puede ser inteligencia artificial puede ser de trading puede ser de apuestas inversas cualquier tipo de temática es que traten de no de no entrar en estos momentos o no piensen que ese proyecto va a durar tanto como lo hizo solesbot como lo hizo hyper porque luego que un proyecto de gran magnitud como lo fue es hyper hay y solesbot que haya caído en estafa muchas personas ya pierden la confianza de entrar en este tipo de aplicaciones entonces lo que hacen es entrar 10 días y retirar las ganancias y ya entonces no no hay manera de que se pueda sustentar el sistema la pirámide ponzi por lo tanto las plataformas no duran como lo que duraron solesbot en vez de durar un mes dos meses tres meses cuatro meses únicamente duran cinco días siete días llevándose lo poco que recaudan recaudaron 10 mil dólares eso es lo que se roban entonces en estos momentos no recomiendo invertir en este tipo de plataforma hay que esperar que las personas olviden que pase un tiempo para que saquen una nueva aplicación que agarre fama con una nueva temática las personas que trabajan este tipo de plataforma saben cómo es pero para las personas que tipo lo están invitando no este es el nuevo solesbot no este es el nuevo proyecto no les recomiendo entrar ahorita porque va a pasar lo que les estoy comentando simplemente el proyecto va a durar una o dos semanas y se va a caer entonces para que tengan un poco de conocimiento igualmente en el grupo de telegram como en whatsapp estamos cuestionando diferentes plataformas actualmente tenemos un airdrop que es el de hamster en cual se espera algunas ganancias el próximo mes cuando aliste en el token y también tenemos un juego de nft que se llama epic balance es bastante útil se le puede sacar una rentabilidad de pocos dólares pero es algo y bueno los invito a suscribirse y a tener información sobre eso así que bueno esto es todo el vídeo por hoy espero que les guste y dale like y suscríbete a mi canal adiós